Vamos inmediatamente a ICA con Freddy Guevara. Adelante Freddy, cuéntanos qué pasó ayer. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenos días. Bueno, el día de ayer se realizó el simulacro multipeligro, como usted tiene conocimiento, en gran parte del país, pero fundamentalmente en nuestra región. Lo que permitió fue desarrollar un escenario maratónico de interpelación a las autoridades. Todo muy bien. Lo que sí nos ha llamado poderosamente la atención es que, como la población ya está cansada, que sólo las autoridades hagan presencia física en dos circunstancias. Primero, como usted tiene conocimiento, estimado Nicolás, sólo por campaña y luego cuando hay fechas conmemorativas. Ayer, por ejemplo, tuvimos dos escenarios. Uno, la municipalidad, como la plataforma provincial de defensa civil en el asentamiento humano Ollanta Humala, camino a Cachiche. Segundo, el gobierno regional estuvo en el sector de las Piedras de Buena Vista, allí conocida como Yacta. Menciono este sector, Nicolás, zona altamente vulnerable, porque se construyó en una zona de caída de huaicos. Ojos y oídos de las autoridades, pero sin embargo, poco interés le tomaron ante los perjuicios enormes que ellos ya han sufrido. Ayer, el empoderamiento de una de las vecinas le permitió recordarle a las autoridades, fundamentalmente al secretario técnico del Centro de Operación de Emergencia Regional, el COER, y le dijo, usted, con falta de sensibilidad, con falta de empatía, no dijo que nosotros somos los responsables cuando las autoridades tienen que asumir los activos y pasivos, porque ellos son los que habilitaron la zona para que allí se construya, se edifiquen urbanizaciones, Nicolás. Vamos a escuchar, por favor, cómo las pobladoras, las vecinas le dicen a la autoridad que aquí ustedes están demostrando poca sensibilidad porque nosotros sufrimos las consecuencias. Adelante, por favor. El mes de marzo, el 15 de marzo, tuvimos ingreso de agua. Yo vivo en Yacta, en las Piedras de Buena Vista, soy propietaria. Y como en algún momento me dijo acá el comandante, que me dijo que era culpa nuestra vivir ahí por haber adquirido casas y permitir, pues, no que se nos engañe. Es más, también me supo decir que íbamos a desaparecer, que por qué no buscábamos un albergue para irnos ahí. Palabras textuales, no me dejará mentir aquí el comandante. Y realmente palabras cero empatía, cero solidaridad. Por eso, justamente, siento que esta es una oportunidad, que tenemos los que vivimos acá. Porque nosotros no hemos venido acá a vivir, pues, porque nos gusta que nos estafen, ¿no? Definitivamente, las casas de Yacta han sido abanadas por el Ministerio de Vivienda. Hemos recibido bonos del Estado. Mire, Nicolás, concluyo con lo siguiente, ¿no? Como la propia apoladora decía, nosotros nos hicimos estafados. Y hemos sido estafados también con la anuencia del propio Ministerio de Vivienda, porque son ellos los que dieron bonos para que se construya en una zona altamente vulnerable. Y no es posible que el coronel, se refiría a él, les diga, usted tiene la culpa, pues, construyan una choza y váyanse a vivir de allá. Nicolás, le envío un abrazo, como siempre, cordial de comunicación. Con usted a través de Exitosa, dedica. Un abrazo.